Si todo fuera perfecto, nos aburriríamos y mucho, pero tenemos que buscar la forma de bajarle la velocidad de vértigo que lleva el siglo XXI, que acumula en su haber ataques terroristas, la gran recesión económica de 2008, una pandemia, una cobarde invasión, inestabilidad geopolítica provocada por locos con sueños imperiales, inflación, bancos en crisis y un selecto grupo de políticos idiotas que no respetan los derechos y libertades de los ciudadanos y creen que el dinero cae del cielo. El honor, la capacidad, la decencia, la responsabilidad y la prudencia son condiciones ineludibles que deben practicar y preservar quienes toman decisiones sobre la vida de los demás. Por eso, la economía y la política no pueden, no deben estar en manos de cualquier idiota. Para discutir sobre economía y política tengo el gusto de presentarles a Roberto Salinas León, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Atlas Network en Washington, es presidente de Alamos Alliance, es socio fundador y miembro del consejo asesor de la FIL de Mario Vargas Llosa, dicta conferencias en todo el mundo y ha publicado más de 2.000 artículos en importantes medios de Estados Unidos e Iberoamérica. Aparece en CNN, la BBC y también en NTN24. Ahora está cada semana en Es Negocio ADN40. Es licenciado en economía política con maestría y doctorado en filosofía y fue reconocido por la revista Líderes Mexicanos. Doctor Salinas, bienvenido a Razón de Estado. Los gobiernos y los bancos tienen la similitud de que manejan el dinero de otras personas. El gobierno, nuestros impuestos y los bancos, nuestros depósitos y ahorros. ¿Por qué? Cuando lo hacen mal, se equivocan, son incompetentes, arrogantes e incluso corruptos, hacen tanto daño a la sociedad y a la economía. Bien, Dionisio, ante nada, muchísimas gracias por esta amable invitación y poder compartir estos micrófonos con estos temas tan importantes. Particularmente en lo que se refiere a los gobiernos, tiende a haber la percepción, particularmente en América Latina, de que ese dinero es del gobierno cuando no lo es. Por eso se llama gasto público, porque el gasto público es del público. Y lamentablemente, en ausencia de una rendición de cuentas, de cómo se están utilizando nuestros impuestos, de cómo se están canalizando los recursos públicos para diferentes obras o para lo que el gobierno debe hacer, que es proteger la paz, la seguridad y los contratos, pues nos quedamos muy flacos en esa materia. Y se vuelve muy fácil entonces recurrir a la política fiscal o a la maquinita de hacer dinero en varios de estos países, lo que nos dejan los problemas de inflación que hoy estamos viviendo en la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir lo que ha sido la crisis humanitaria en un país como Venezuela o en un país como Argentina, que simplemente no pueden salir de esa espiral hiperinflacionaria. Por cierto, cosa que perjudica más la inflación como impuesto al que menos tiene. Entonces es una es una es una fábrica de miseria, como hubiera dicho Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa hace algunos años. Y en el caso de los bancos, pues los incentivos de canalizar esos recursos a proyectos que son favorecidos, que puede ser por el mismo sector público, en vez de velar por la integridad del patrimonio de aquellos que estamos depositando el dinero en los bancos, pues muchas veces suele ser motivo de corridas bancarias y crisis financieras. Doctor, estamos viviendo un ciclo de inflación, las tasas de interés para los préstamos están subiendo y hay poca claridad sobre si la economía global caerá en recesión o no. Muchos políticos normalmente ignorantes en economía creen que sus decisiones no tienen consecuencias. Cuando arrancan la maquinita de hacer dinero, como ya lo decías muy bien, sin respaldo, provocan infasión. Cuando gastan más de lo que ingresan, generan un déficit que alguien tiene que pagar. Cuando se endeudan más de lo que deben, comprometen el futuro de los ciudadanos. Lo mismo sucede con las empresas y los bancos, con la excepción de que no tienen maquinita de hacer billetes como los gobiernos. ¿Por qué cometemos una y otra vez los mismos errores, los mismos excesos, los cuales tienen siempre las mismas consecuencias, pero no aprendemos? Pues quizá no aprendemos porque de repente surgen teorías nuevas. Hoy en día hay una teoría que se llama teoría moderna monetaria, que básicamente lo que dice es que no tiene consecuencia la cantidad de dinero que imprima. Yo lo puedo hacer ad infinitum y financiar lo que sea porque no va a pasar nada. Bueno, ahora justamente que estamos viendo los rebrotes de inflación resulta que la teoría moderna monetaria ni es teoría, ni es moderna, ni es monetaria. Es básicamente un buen deseo, porque las buenas intenciones están por todos lados, por aquellos políticos que prometen el cielo en la tierra y lo prometen mañana, los redentores instantáneos, que con estas altas promesas pueden ganar muchísimos votos, pero que le hacen un enorme daño a la postre a la sociedad. Y repito, le hacen daño justamente al microempresario, al ama de casa, a la gente que vive en pobreza moderada. Los están condenando a una miseria estructural en vez de crear las condiciones de poder salir adelante. Hoy en día que hay que apretar las riendas monetarias, que hay que apretar las riendas fiscales para poder bajar la inflación, para que los mercados de crédito puedan renacer nuevamente y no estar secuestrados por altas tasas de interés, es justo cuando el gobierno puede ayudar y compensar la competitividad por el lado de lo que llaman la oferta. Hazme la vida fácil, déjame trabajar, que las reglas sean sencillitas, que los trámites sean sencillitas, que haya cero burocracia o un poquitito nada más de burocracia y nuestra reglamentitis y tramitología que nos ahoga. Doctor Salinas, continuando con nuestra conversación, la semana pasada colapsó el banco de Silicon Valley, el número 16 de Estados Unidos, cuando además de estar siendo mal gestionado, algunos de sus depositantes intentaron sacar su dinero, más de 40 mil millones de dólares. Cerraron el Signature Bank en New York, otros bancos también entraron en estado de alerta y el valor de sus acciones en la bolsa ha sufrido un golpe importante, aunque parece que se están recuperando. Es cierto que la salud del sistema bancario está razonablemente bien, pero el factor confianza juega un papel determinante. El gobierno americano dijo que cubrirá los fondos de los depositantes y salvará a los bancos en problemas. ¿Debe ser ese su papel? ¿Y cómo podemos estar de rescatistas de última instancia? Porque si rescatas a los bancos, luego entonces otros que quiebran, ¿por qué no me estás rescatando a mí? Entonces, si hay piso parejo a los inversores, pues yo creo que sí sería cosa de, por lo menos ayudarles a tratar de colocar los activos y de que tomen la menor pérdida posible, cómo se hace en el mercado prácticamente todos los días cuando hay negocios que fallan. El gran problema aquí, Dionisio, es que si se genera una expectativa de que Silicon Valley no puede pagar sus depósitos y luego Signature Bank tampoco y First National Bank tampoco, luego entonces ¿por qué no pensar que JP Morgan y que Bank of America y que Wells Fargo tampoco van a poder generar esos respaldos? Y entonces se nos viene encima lo que llaman los, pomposamente llaman los economistas el riesgo sistémico del sistema bancario y eso es muy peligroso porque es como que todas las arterias del cuerpo que estaban sanas, de repente se me bloquearon y caemos pues ya no en una recesión, caemos de plano en una depresión. Por eso es tan importante estar bien informados que los que toman decisiones lo hagan con conocimiento de causa y van a encontrar de que realmente el sistema tiene un nivel de salud suficiente para que no haya ningún sobresalto ni infarto. Doctor Salinas, las proyecciones de crecimiento económico para 2023 son menores de lo que creció 2022, caerá del 3.4 al 2.9%. La inflación provocada por los gobiernos, las subidas de tasas de interés para bajarlas, las consecuencias de la cobarde y criminal invasión a un país soberano y la creciente tensión entre Estados Unidos y China son algunas de las causas que al mismo tiempo que de no controlarse pueden llevar a la economía del mundo a una profunda recesión. ¿Es así? Definitivamente que puede llegar a ser así. Sin embargo, creo que también hay espacios particularmente en una especie de recolocación o reubicación de lo que se llama el libre comercio, ahora con la palabrita de moda que es el nearshoring, o sea, la relocalización de empresas, que al final del día significa simplemente tratar de canalizar mayores inversiones. Es una gran oportunidad para que países latinoamericanos puedan volver a retomar la idea de crear las mejores condiciones de inversión ante estas disrupciones que hemos visto en el mundo. La invasión de Rusia a Ucrania, los crecientes problemas, las tensiones que existen entre China y los Estados Unidos. No va a ser de la noche a la mañana, pero sí hay una oportunidad de poder canalizar el crecimiento económico vía esa ruta. Y si bien vamos a caer en episodios de una desaceleración económica, creo que eso es inevitable ante el apretón monetario que estamos viviendo, pues justamente es cuando hay que ponerse las pilas, como dirían en el pueblo de mi señora en Colombia, ponerse las pilas para poder crear las mejores condiciones de inversión de cara al futuro. Doctor, y es aquí donde cabe la pregunta, ¿cómo afecta toda esta dinámica el diario vivir de la gente muy brevemente? Lo afecta porque la inflación, entre mayor inflación, menor poder de compra. Lo que quiere decir que lo que tenía yo en el bolsillo, de repente para fin de año, pues tengo solo la mitad para la canasta básica que necesito financiar por no decir la inversión que quiero hacer, la colegiatura que quiero pagar o algunas deudas que tenga yo que liquidar. Y en materia de crecimiento, pues la distribución de oportunidades es mucho más importante para generar mayores recursos antes de aquellos que hacen gargaras con la idea de redistribuir la riqueza. Primero hay que generarla y para poder generarla hay que dar esas mayores facilidades a la inversión que, entre otras cosas, significan leyes sencillas para nuestro mundo complicado, que existan incentivos, que sea fácil invertir y que sea creíble invertir. La inflación es el impuesto más injusto que existe, lo pagan todos y golpea a los más débiles. Muchos economistas minimizaron los efectos de las brutales emisiones inorgánicas de dinero que se dieron en el contexto de la pandemia y ahora vivimos las consecuencias. Inflación mundial, tasas de interés altas y riesgo de recesión. ¿Cómo quedan los economistas que negaron los efectos nocivos de la excesiva emisión de dinero? Bueno, los que abogaban por la teoría monetaria moderna, por ejemplo, quedaron como vil desconocedores de algo que realmente es de sentido común. Uno no necesita tener un doctorado en ciencias ocultas para entender lo que hemos vivido en América Latina, lo que son las crisis inflacionarias. Y hoy en día, pues, lo que es la economía convencional o los economistas convencionales quedan con la gran tarea de ver cómo transitamos y no nos quedemos atorados en lo que gente como Agustín Carstens, el presidente del Banco Internacional de Pagos, está llamando el nuevo paradigma. Una inflación que se vuelva pegajosa por ahí del 8 al 10 por ciento en el mejor de los casos. Bueno, no. Ciertamente no queremos llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué planteamientos podemos hacer para llegar a una plena estabilidad de precios? Doctor Salinas, continuando con nuestra conversación, cuando al mundo desarrollado le da catarro a América Latina y el resto de los países emergentes corren el riesgo de una pulmonía, ¿cómo ves las economías de nuestra región, en especial por el hecho de que las más grandes están en manos de gobiernos populistas de izquierda a los que se les ocurren muy malas ideas? Pues yo veo más el riesgo por parte del caudillismo y liberal que ha arrasado a países como Colombia, bueno, por no decir Argentina, Venezuela, Nicaragua, en el propio caso de mi país en México, veo mucho más daño por las políticas tóxicas, profundamente nostálgicas, ideológicas, que no le hacen caso a la idea de un costo-beneficio que a lo que puede ocurrir con Estados Unidos, porque con Estados Unidos va a haber tiempos buenos que hay que aprovechar y tiempos malos que hay que mitigarlos. No podemos depender de la suerte de la economía estadounidense. Es precisamente por eso que hay que atender mucho más las condiciones internas y esa distribución de oportunidades de crecimiento que otros países como Nueva Zelanda, como Australia, hasta los países nórdicos han tenido muy claro que la tarea empieza en casa. Doctor Salinas, Europa sigue despertando dudas. En 2022 mostraron resiliencia frente a los efectos de la invasión a Ucrania por su dependencia del gas ruso, pero tienen los mismos problemas de inflación, subida de tasas y su mercado laboral no es tan potente como el de Estados Unidos. ¿Qué ves para Europa en 2023? Yo creo que Europa va a ser una de las regiones más afectadas en 2023, sobre todo en la medida que no flexibilicen su economía. Hoy en día, en pleno siglo XXI, con las disrupciones tecnológicas, con choques externos inesperados, la pandemia, la invasión de Ucrania, etcétera, necesitamos tener la mayor flexibilidad posible. En la Gran Bretaña están pagando las consecuencias del Brexit y de ese proteccionismo. En Francia están pagando las consecuencias de que llueve o truene tienen que seguir con esa gigantesca burocracia que asfixia la inversión y asfixian los negocios. Alemania empieza a reconsiderar de que deben generar mayores facilidades para la inversión. Nos quedan dos temas. Te pido respuestas brevísimas. No tenemos bola de cristal y vivimos en un mundo marcado con volatilidad e incertidumbre, pero el optimismo es bueno para la salud. De 0 a 10, ¿en qué número de riesgo ves que caigamos en recesión? Seis. ¿Cuáles son las dos o tres buenas noticias sobre las que podemos construir el futuro? El poder de la tecnología. Yo creo que debemos aprovechar ese poder al máximo y nos ha mostrado cómo incluso cuando se hablaba de la súper gran depresión en épocas de pandemia, fue la tecnología la que nos logró sacar adelante. Sin duda vivimos un presente con algunas sombras y amenazas, lo cual nos debe obligar a encontrar y aprovechar todas las oportunidades que nos permitan rescatar este presente turbulento para construir el futuro que anhelamos. Sin duda también esto depende de que mejoremos la calidad moral e intelectual de los hombres y mujeres que se atreven a ponerse al frente de gobiernos, bancos, empresas y organizaciones de toda índole. Y por supuesto, en el grito de presente de ciudadanos responsables y exigentes está la clave. Doctor Salinas, es un alivio tenerte en estas tribunas dando ideas y aclarando el panorama. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.